Hay golpes de golpes, hay golpes de suerte, hay golpes de pecho, pero los golpes que le dan a Rihanna van directamente a la cara y le ponen los ojos morados. Y es que ahora, ¿con qué cara va a mirar Rihanna a sus fans? Después de que Brown le regaló un anillo a la mujer que golpea. Es un gran anillo de tres esmeraldas, una por cada año que estuvieron separados, o será una por cada gran puñetazo que recibió la diva. En el sitio web entertainmentwise.com asegura que los tortolitos disfrutaron de un encuentro romántico en el sur de Francia. Brown aprovechó la visita a Europa, dizque para grabar un video musical y que terminó en el yate de Rihanna. Lo que no sabemos es si ella grabó su comercial o no. La pareja se había separado después del último incidente de violencia que le costó a Chris Brown ser condenado a libertad condicional y por lo cual no podía acercarse al artista por mucho tiempo. Pero esta no es la primera vez que los artistas se ven y disfrutan de un tiempo a solas. El adagio chino dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Esperemos que después de esta reconciliación con anillo y todo, Chris Brown no haga cenizas a Rihanna. Fernanda Valdivia, Soy TV. Vamos a ver. ¡Gracias!